Artículos sobre cinematografía, vídeos técnicos, entrevistas, guías técnicas, comparativas y mucho más contenido exclusivo. ¡Has acertado! Esto es Wheel Up Plus. En nuestro último vídeo técnico hablamos de las lentes Canon FD. Estas lentes viraron la luz en los años 70, revolucionando completamente la industria cinematográfica. Ahora, gracias al rehousing realizado por TLS, podemos disfrutar de unas lentes full frame mecánicamente perfectas. Su look es muy interesante, pues nos ofrece dos posibilidades. Totalmente abiertas son lentes suaves, con un bokeh expresivo, cálidas y poco contrastadas, mientras que en diafragmas más cerrados se resaltan más los detalles, con un aspecto más moderno. Puedes ver el vídeo completo en wheelupplus.com o en nuestro canal de YouTube. La marca coreana Samyang ha completado su gama de objetivos compactos autofoco VAF con la incorporación del nuevo VAF 20mm T1.9. Se completa así un set de lentes que inicialmente estaba formado por un 24mm, un 35mm, un 45mm, un 75mm y un 100mm. Samyang también ha presentado un nuevo accesorio para estas lentes, el adaptador MF anamórfico de 1,7 aumentos, que proporciona un efecto bokeovalado con destello sámbar. Descubre todo sobre lo nuevo de Samyang en nuestro blog. En la comparativa skin de lentes Blackwind 7 Tribe 7, analizamos y comparamos los diferentes túneos aplicables a las lentes Blackwind 7. Cada una de estas modificaciones aportará una estética visual diferente a vuestros proyectos, ofreciendo un gran número de posibilidades cinematográficas. Descubre el skin binario, el skin 2000 y el skin 3000 en esta comparativa que podrás descargar y consultar siempre que quieras en nuestra página web. ¡No te la pierdas! El pasado 10 de mayo se estrenó en cines Asneves, rodada con equipos Wheel Up. La película ha sido dirigida por Sonia Méndez junto a Lucía Cepan en la dirección de fotografía. La cinta, rodada en gallego, cuenta como la noche de carnaval, un grupo de adolescentes celebran una fiesta y se drogan con setas por primera vez. Al día siguiente despiertan con un temporal de nieve y la noticia de que Paula, una de las chicas de la fiesta, ha desaparecido. Para este rodaje se utilizó una cámara Alexa Mini y lentes Cook S2-S3. Y ya sabes, más cámaras, más ópticas, más cinematografía, la semana que viene en Wheel Up Plus.